Elevó mi canto Elevó mi canto Elevó mi canto a los ángeles Elevó mi canto Elevó mi canto Elevó mi canto Elevó mi canto Desde tu corazón Te leo mi canto Te leo mi canto Te leo mi canto Te leo mi canto A las estrellas que brillan allí Y las que brillan allí Todas me dan luz En el cuerpo Todas me dan luz En el corazón Cuando miro Cuando miro Mi alma se esconde Amén 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 Oye mi canto Oye mi canto